Vamos a bailar esa cumbiota colombiana y quiero dedicar en especial para mi Ricardo Roperito rompe la voz como le encanta la música de Colombia a mi Ricardo Roperito y vamos a bailar señores esa cumbiota de Colombia es una cumbia cordialera es una cumbia con mucho sabor a Colombia ¡Cumbia! la cumbia es una cumbia cordialera algo sabroso para una banda a parte de la cumbia de Colombia se llama la cumbia entonces va vamos a bailar es una cumbia con el ritmo ¡Ese es el ritmo! ¡Andale! ¡Vamos a salva crisis! ¡Vamos a salva crisis! ¡Otro 10! ¡Aquí! ¡Vamos a salva crisis! ¡A esa 10! ¡San toriano! Ahí lo tengo, Chester. Rezo María Cinco. La Rocha. Vamos contigo, Chester. Ahí es a Pedro Soma. Graninas, premios secas, de Tegama. La familia que me da de la voz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa?